¿La selección boliviana tiene una identidad o está encaminada en contra de una? ¿Usted cree que la tiene? ¿Cuál sería? La identidad es el escudo nacional, la identidad es el himno. El fútbol ha tomado una lírica que la utilizan para lo que quieran. Bolivia juega dentro de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque un país donde todos acusan de que no ha tenido trabajos inferiores no puede tener una tradición de un estilo de juego. No todos pueden jugar como jugaban con el profesor Azcar Gorta porque es totalmente diferente. Son épocas distintas, son eliminatorias diferentes. Antes se jugaba de 5, ahora se jugaba de 10. Son capas generacionales diferentes. Entonces, no podemos pretender hablar de un trabajo que necesite como país mucho más tiempo a hablar con términos que tal vez son los que escuchamos o vemos en la televisión. ¿Quiénes son los que más hablan de eso? La prensa argentina, con cualquier periodista argentino, me puedo sentar a hablar de fútbol, pero con criterio, no con esos discursos llevados, con realidades. Entonces, el copiar esos modismos a nosotros no nos va a hacer ver la luz en el túnel que tenemos. Esta selección puede sumar puntos y tiene que saber jugar al fútbol y aprovechar la altura, obviamente.